Hola a todos, ¿se me escucha bien? Gracias. Como veréis, me encuentro en una actuación aquí en Las Vegas con mi amigo Tom John, que yo personalmente le digo Tom Jones, se lo digo en villanero, pero a él no le sabe mal. Pero entre actuación y atención siempre pienso con mis amigos los piratas. Y hoy voy a proponeros una idea que se me ha ocurrido. Que busquéis el doble de José Antonio Serrano, el presentador de Intercomarcal Villena. El que estudió en Salamanca, creo que en Salamanca, con la nuera del rey. Para todos los amigos se llama Pepetoni. Muy fácil, eso lo lanzamos por internet, hoy tenemos los adelantos de la televisión, el Brutu y tenemos también la NASA y podemos hacer la fotografía de él personalmente, de José Antonio, tirarle la fotografía y vamos a dar nada menos de premio. Un millón de euros, señores, un millón de euros. Para aquel que encuentre el doble de José Antonio y lo presente esta noche, el día de la presentación de La Madrina, aquí, sobre todo aquí. Un millón de euros, bueno, un millón de euros, pero para eso somos piratas, que sean falsos, claro. Se los he encargado personalmente a nuestro amigo Zorri, el que tiene gráfica Ripoll y ya está fabricándolos porque un millón de euros no se hace en un día. El gobierno sí que lo hace en un día, pero al Zorri le cuesta un poquito más. Y a mí, aprovechando que estoy aquí, quiero saludar a mi amigo Zorri, al muy leal y fidelísimo amigo Zorri, ¿me entiendes? Y recordarle que el día 6 por la noche va a desfilar con nosotros Tom Jones, el que me toca los cojones ya, me toca los cojones, ¿sabes? Y vamos a estar desfilando con él en la cabalgata. Sí que le pido al presidente que haga un pase de provisional para que no nos multen las sanciones otra vez. Y nada más, yo espero que lo paséis bien y día 4 que fuera.